¡Hola amigos de Besenland Studios! ¿Cómo están? Un nuevo miércoles, un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de otro de los discos que este año prometían salir y así lo hicieron. Vamos a hablar de Ten Thousand Balls de Ace Freely, el guitarrista The Kiss o ex guitarrista The Kiss. Para mí va a seguir siendo el gran guitarrista The Kiss. Este disco fue producido por Steve Brown, que es un productor, guitarrista y compositor que tocó con Def Leppard en el 2013, reemplazando a Vivian Campbell cuando estuvo enfermo. Además es un guitarrista que viene tocando en la escena desde hace muchísimos años. Tiene muchísima experiencia y además es un productor que es muy detallista. Se nota mucho en las voces, se nota mucho en los sonidos de guitarra, se nota mucho en la producción de batería. Es un tipo que se ve con bastante intensidad a la hora de trabajar. Yo estuve viendo una nota de Steve Brown hablando acerca de Ten Thousand Balls y una de las cosas que él cuenta es que durante su trabajo como productor y especialmente con Ace tuvo que ser una persona de carácter, vamos a decir, que tuvo que imponerse y decirle a Ace, por ejemplo, esto que querés poner en la letra no está bueno o vamos a cantar esto de nuevo o cosas significativas de la producción que a la hora del resultado final son importantes pero que no todos los artistas ni las estrellas de rock son tan fáciles de domar, digamos, a la hora de tener que decirle che mira me parece que esto que estás haciendo no está bueno vamos a cambiarlo vamos a tomar otro camino. Entonces vamos a arrancar analizando el disco tema por tema brevemente para no cansarlos pero más o menos dándole un panorama de todo lo que el disco les puede ofrecer. Ten Thousand Balls como ya sabemos es el primer corte primer vídeo fue un temazo absoluto ya desde el inicio cuando yo lo vi dije esto promete se nota muchísimo ahí la producción les voy a dejar por acá la tarjeta porque ese vídeo ya lo analizamos ese tema ya está analizado en el canal. Tema 2 Walking on the Moon lo mismo el mismo caso es un tema que ya analizamos que tiene un vídeo que a mí me había parecido bastante gracioso que es el de los extraterrestres realmente es un tema de hard rock americano muy lindo pero a nivel letrístico por ahí o temática no es de lo más no es que te va a dejar un mensaje que te va a cambiar la vida vamos a decirlo de esa manera. El tema 3 es Cosmic Heart y acá sí tengo bastante para decir porque realmente el riff inicial que parece tocado con un Fuzz con Octavador digamos un Octave Fuzz me parece que está buenísimo que tiene una polenta tremenda que el riff está bárbaro y además me llamaron mucho la atención las armonías vocales que se generan en el estribillo realmente me parece un tema que es impecable a nivel producción y que además saca lo mejor de Ace definitivamente. También quiero decirles que el solo de Ace en este tema me encantó porque tiene todos los shades clásicos de Ace Freely que venimos escuchando desde los desde la década del 70 con Kiss y a mí me encanta ese estilo me parece sublime. El tema 4 es Cherry Medicine que si bien la letra también es como un hit clásico que habla de una chica que se viste de cuero. La intro de la canción y casi la primera melodía digamos que se parece bastante a Two Thousand Man, Hombre del 2000, la canción de los Rolling Stones que Kiss versionó en su momento y también con esto de vestite de cuero bla bla de la letra hace como cierta referencia a Shock Me también canción de Kiss. El solo en esta canción es un solo clásico de Ace súper pentatónico con todas las características de Ace Freely que vienen desde los 70 hasta el presente. La canción número 5 del álbum es Back Into My Arms Again que es una canción que es lo más parecido a una balada que tiene el álbum y por supuesto como en toda balada que se precie de tal tiene las rítmicas tocadas con guitarra acústica. Dicha canción sale de un demo de Ace de 1987 o sea que tomaron esta canción de aquel viejo demo y la trajeron al presente. La canción número 6 es Fighting for Life y se trata la letra de la dura lucha o la dura vida de Ace por haber crecido en el Bronx y haber formado parte de alguna que otra pandilla. Es una de las canciones más fuertes del álbum y en lo que yo estuve viendo en las redes es una de las que más gustó en general a la gente. Tiene una estructura clásica de rock and roll y es por ahí la canción más atentosa del álbum, casi diría. La canción número 7 es Blinded y es mi favorita del álbum. ¿Por qué? Porque es la más Kiss de todo el álbum, me parece. Y es ese Ace Freely que componía para Kiss, además, en lo que respecta a el riff de guitarra y también a que, por ejemplo, en una parte de la canción tiene un cencerro que marca exactamente igual que en la canción de Kiss Calling Doctor Love, que es una de mis canciones favoritas de Kiss, de hecho. Además, arranca con una armonía vocal, coral, a todo trapo que también me gustó muchísimo. La canción número 8 es Constantly Cute, que es la canción que menos me gusta. O sea, abajo de la que más me gusta está la que menos me gusta del álbum. Creo que era innecesaria, digamos. No veo la necesidad de hacer una canción con una letra tan cursi. You are constantly cute, you look like a dream. No me parecía necesario. Me parece como infantil, no sé. En el puesto número 9 está Life of Stranger, que es una versión. Es una versión del tema de la película del 2001 de Transporter. Y su intérprete original es Nadia, que es una cantante de Rhythm and Blues, ¿no? La canción tiene esa cadencia. Pero Ace supo darle su impronta, hard rock y la verdad que la versión quedó buenísima. De hecho, me gusta mucho más la versión de Ace Freely que la versión original de la canción. No se parecen tanto, pero tampoco Ace perdió, digamos, haciendo esta versión, la esencia original de la canción. De todas maneras, tiene unos cambios bastante significativos. Les dejo en la descripción el disco completo, digamos, donde está la versión de Ace y también la versión original. La canción número 10 es Up in the Sky y es la más hard rock americano de todas. Está buenísima la canción, pero sobre todo lo que más me gusta de la canción es el poder de hard rock americano clásico. La verdad que me gusta mucho. Por último, y como cierre del álbum, la canción número 11 es Stratosphere, que ya es algo que se viene repitiendo en algunos álbumes de Ace Freely, el cierre con canciones instrumentales. Me llamó la atención que también esta semana, el lunes, hicimos el análisis del disco solista de Mick Mars. Les dejo por acá la tarjeta si no lo vieron, que también cierra con un instrumental. Así que se dieron esas coincidencias, pero Ace ya viene cerrando discos con temas instrumentales. Stratosphere es un tema bastante interesante porque su cadencia, su sonido no es el habitual de Ace Freely. Está bastante producido a nivel que las guitarras por momento no parecen guitarras de hard rock, parecen más guitarras de Robert Freep. Y también que tiene arpegios hechos con guitarra acústica, algo que en este disco en general no se escucha. Así que es como un cierre lindo porque le da esa variedad al disco que es muy interesante. También lo que podemos decir que la producción de Steve Brown le dio a este disco una variedad estilística, rítmica, más que nada, bastante interesante al álbum. También tenemos que decir, como cierre o como conclusión, de que no es un álbum que filosóficamente te va a cambiar la vida. ¿Por qué quiero decir esto? Porque las letras son las típicas letras pasatistas, cerveceras del hard rock, ponele. Pero de todas formas es un disco de rock, de hard rock, muy interesante, con un sonido y una producción impecables, muy al estilo yankee, que ponen toda la carne al asador y que laburan de una manera así, perfecta, finísima en lo que es producción, en lo que es mezcla, en lo que es mastering. Esos álbumes generalmente son el estándar de audio después para todo lo que se hace durante ese año. Tanto el de Mick Mars, del que hablamos ya, como este álbum están producidos de una manera, pero que es encantadora, realmente. Como te digo, tiene letras por ahí medio absurdas a veces, por ahí Ace no se destaca como el mejor letrista ni el mejor de los cantantes del hard rock, pero es Ace Freely, hizo una historia en la música y además es un guitarrista que hizo escuela dentro del hard rock. Así que amigos, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos este viernes. No se pierdan el capítulo del viernes que se viene con una recomendación de un nuevo single, muy muy lindo, de un disco que ya venimos hablando. Así que les mando un abrazo gigante, que siempre, siempre, siempre sea rock. Nos vemos este viernes en un nuevo programa de Besenland Studio. Muchísimas gracias.